Gracias por permitirme dar este breve seminario acerca de producción en 4K y los productos de Panasonic. Ante todo, pues súper contento de poder brindar la información acerca de nuestros equipos de productos y buscar la mejor manera de que estos puedan ayudarle a trabajar en su flujo de trabajo día con día y ver cuál es el producto más apropiado dependiendo de la necesidad que tenga. Bien, yo soy el encargado actualmente o estoy a cargo de lo que es la preventa de equipos de Panasonic Broadcast y la área de vida profesional. Actualmente trabajo para la división ABC Solutions de Panasonic Latinoamérica. Bueno, mi información igualmente se la podrán compartir posteriormente a este seminario. Cualquier consulta pues estoy totalmente a la orden. Bien, vamos a hacer un breve vistazo de las aplicaciones de nuestros productos 4K. Adicionalmente a eso también lo que se refiere a equipos de producción, llámese para cine, llámese para lo que es algunos otros mercados como los de educación, lo que es gobierno, lo que es templos de culto, iglesias, etc. Vamos a arrancar rápidamente con la primera parte del seminario. Ok, primero que nada debemos identificar lógico en qué mercado me encuentro para poder determinar qué tipo de producto. Nosotros actualmente estamos enfocados en muchas áreas de lo que es el video profesional, principalmente en Broadcast y la parte de eventos, como se muestra en la primera línea. En la segunda línea, pues definitivamente estamos trabajando mucho con gobierno, sistemas de conferencia, en donde se están requiriendo cada vez más equipos donde se puede hacer inclusive streaming de video de manera remota, como estamos haciendo en este momento. En el caso de educación y corporativo, los sistemas de telepresencia, los sistemas de videoconferencias, que son muy comunes ya, y en los multipropósitos, inclusive podríamos enlazar nuestros equipos para obtener una mejor calidad con sistemas actuales de vigilancia, que comúnmente se pueden utilizar en aeropuertos, debido a la alta calidad que poseen nuestros equipos a nivel de video profesional. Bien, ¿cuál producto debo elegir? Entonces sería la pregunta que nos viene a la mente. Panasonic ofrece un amplio line-up de productos, iniciando por nuestras cámaras cinemáticas principalmente. En este caso ya Panasonic te está ofreciendo, como ya conocen, nuestra famosa Barrican 35mm, que fue lanzada hace ya más de un año, adicionalmente a eso también tenemos nuestra nueva Barrican LT, que en esencia es la misma cámara, en algunas diferencias en cuanto a códex, utilizando el mismo sensor de 35mm, y por aquí vamos a empezar entonces nuestro seminario. Adicionalmente a eso podrán encontrar otros productos en el área de estudio de producción 4K, también tenemos cámaras remotas 4K, en este caso nuestras cámaras PTZ, siguiendo por las cámaras de BX200, que es un producto que prácticamente ha venido a buscar ese tipo de mercado donde la gente comúnmente utiliza cámaras mirrorless o DSLR, que se les hace un poco incómodo la utilización de follow focus, pues para esos camarógrafos que les gustaba trabajar con cámaras handheld, pues tenemos ahora un producto que es la de BX200, que viene a ocupar ese espacio en donde podremos regresar prácticamente de los famosos formatos que utilizamos actualmente, que son las cámaras mirrorless, a una cámara handheld con prestaciones de una cámara mirrorless, pero con funciones como si fuera una cámara P2. Adicionalmente también haremos la introducción de nuestra nueva serie UX, que serían en este caso los reemplazos directos de las cámaras AC-160 y las cámaras AC-90, que fueron muy populares, o que actualmente todavía lo son. Bien, entonces en este caso arrancamos con varicam. Panasonic está ofreciendo actualmente tres modelos de cámara varicam, incluyendo dos de ellas, que serían la varicam 35 y la varicam LT, productos diseñados específicamente para la área de cine y producción de alto nivel, en donde pues vamos a tener la facilidad de poder trabajar tanto con diferentes tipos de monturas. En el caso de la varicam LT, que trae ya de por sí nativo montura EF, podríamos trabajar también con monturas PL. En el caso de nuestra varicam HS, que se muestra a la derecha en dado caso, la varicam HS es un producto que viene diseñado para aquellas personas que les gusta trabajar mucho con deportes, o les desean tener una cámara de alta velocidad de dos tercios, que pudiese trabajar en muy alta velocidad. En este caso, nuestra cámara puede llegar, esta cámara podría llegar hasta 240 frames por segundo, en 1080. Bien, Panasonic ha sido reconocido mundialmente por nuestro nuevo sensor de 35 milímetros, que expresa una calidad increíble. Panasonic se enfoca, o bien, Panasonic, en Panasonic nos enfocamos muchísimo en ofrecer una calidad de video desde la captura hasta la grabación. Por ello, hacemos énfasis en la diferencia en que Panasonic mostramos nuestra calidad de producto basado en los excelentes codes intras que utilizamos comúnmente en nuestro flujo de trabajo, incluyendo nuestras cámaras también P2. Ok, ¿qué podemos conseguir en una cámara varicam? Simplemente estamos buscando ese look cinematográfico de increíble calidad. Nuestras cámaras poseen 14 pasos de latitud. ¿Qué significa esto? Podríamos manejar 14 niveles de grises fácilmente, lo cual nos permite hacer mucho más creatividad en nuestros equipos. Los 14 pasos de latitud lo que hacen es darte un mejor manejo de la escala de grises para crear mejor profundidad de campo. Adicionalmente, nuestras cámaras varicam 35 y varicam LT, que es la que estamos hablando en este momento, incluye también la nueva tecnología HDR o High Dynamic Range. El High Dynamic Range te permite hacer variaciones de color con rangos más amplios, o bien a los que le conocen comúnmente como color grading. En nuestras varicam, tanto la varicam 35 o la varicam LT, podemos hacer color grading en la misma cámara durante el proceso de producción. Eso se lo explicaré en el siguiente slide. Adicionalmente a eso, al igual que nuestra varicam 35, la varicam LT, incluye también los ISOs nativos. Regularmente, lo que hacen muchos fabricantes es colocar un solo circuito analógico de ISO. Cuando empezamos a solicitar a la cámara un ISO superior para mejorar nuestra sensibilidad a poca luz, la cámara empieza a generar ruido. Panasonic solucionó ese problema utilizando dos ISOs nativos. En este caso tenemos el ISO 800 y cuando queremos mejorar nuestra relación señal-ruido en bajos niveles de iluminación, como se muestra en las imágenes a la derecha, entonces tenemos un switch que prácticamente activa un circuito analógico que cambia a ISO 5000. Esto permite mucho menos ruido al momento de producir con poca iluminación, dándote ese look como se muestra en las dos imágenes a la derecha, muy natural, sin requerir asistencia. Y, como comentaban algunos productores con los que he conversado, el problema del ruido en fondos muy oscuros, o prácticamente partes de las imágenes de derechas, es muy notable. Bien, como les comentaba antes, acerca del flujo de trabajo, Panasonic está ofreciendo en nuestras cámaras, varicam, la opción de poder trabajar en tiempo real, el color grading. Hay múltiples productos en el mercado, incluyendo el Codex Review Live, el Pongfort o el Colorfront, los cuales a través de una interconexión, ya sea vía LAN o a través, inclusive, bueno, por mencionarlo, un LiveGrade, que lo tenemos a la derecha donde es Pongfort, el LiveGrade también podríamos utilizar nuestros dispositivos móviles a través de una conexión inalámbrica para hacer color grading. En realidad, la recomendación, como siempre, es trabajarlo a través de vía LAN. Más sin embargo, podríamos hacer color grading, inclusive, de nuestro tablet o celular, dentro de la cámara en tiempo real, durante el proceso de producción. Bien, adicionalmente, en el flujo de trabajo, nuestra cámara está ofreciendo la opción de poder grabar dos Codex al mismo tiempo. Podríamos grabar un proxy, en dado caso, este proxy, que se muestra aquí abajo, nos serviría para hacer trabajos de edición, entonces, cuando ya esta metadata es terminada y editada, porque es mucho más sencilla que trabajar en el formato de alta calidad de imagen en el máster. Al trabajar en el proxy, nos permite mucho mayor velocidad al momento de procesar la información y esta, a su vez, caería sobre el máster y prácticamente editaría mucho más rápido, donde nuestro flujo de trabajo sería mucho más eficiente con respecto al tiempo que regularmente le tomaría utilizar el máster para hacer la edición en postproducción. Adicionalmente a eso, podría comentarles que el proceso de color grading se puede hacer propiamente, además del proceso de edición y producción, se podría hacer directamente en la cámara. Esto es algo muy propio de nuestra body cam. Ahora mismo somos los únicos que hacemos esto en nuestro producto. Bien. En cuanto a nuestro flujo de trabajo, también hay muchas opciones que propiamente se muestran en nuestras cámaras patricam. Por hablarle de la barricam 35, la opción de poder, a través de un cable, utilizar nuestro grabador de manera remota y propiamente solamente colocar el cuerpo de cámara, como se muestra en la imagen a la derecha, donde está el módulo de extensión. Podríamos colocar nuestra cámara en una grúa y nuestro panel de grabación y control en la parte posterior de la grúa para hacer más fácil y flexible el proceso de trabajo en el área de producción. También adicionalmente a eso, tenemos la opción de grabación en codex con calidad RAW hasta 120 frames por segundo, ofreciéndonos así la opción de grabación de manera externa, de RAW, en el formato RAW. En el caso de la barricam LT, es una cámara mucho más compacta. Definitivamente, podríamos mencionar que este producto está diseñado para aquellos productores que desean tener un equipo con calidad y prestaciones de barricam 35. En dado caso, podrían utilizarlo para, inclusive, colocarlo en un SD-CAM. Podríamos colocarlo también en una unidad móvil. Podríamos utilizarlo propiamente en los famosos drums, que como se ven, cada vez son más comunes. Adicionalmente a eso, una de las ventajas importantes que tiene nuestra barricam es que nativamente trae el adaptador de montura EF y si quieres adicionarle el adaptador de montura PL, lo puedes incluir en el producto como accesorio, aparte. Esto te permite una mayor variedad de opciones que podrías tener a la hora de utilizar tus lentes. Para aquellos usuarios que tienen lentes 4K para 35 milímetros de montura EF, podrían utilizarlos perfectamente bien en esta cámara. O bien, si te deseas cambiar para PL, podrías agregar en tu compra un adaptador de montura PL que es propietario de Panasonic. Bien, otra cosa importante y que solamente nosotros estamos ofreciendo en nuestro producto es la capacidad de grabación en IR o en infrarrojo. Actualmente hay mucha gente que le encanta producir, hacer estos efectos espectaculares en la imagen, dando estas sensaciones subreales dentro de la imagen. También, en el caso de la utilización del filtro IR, podríamos hacer grabaciones en infrarrojo o bien podríamos retirar este filtro y hacer grabaciones en blanco y negro, lo cual nos daría otras opciones adicionales en cuanto a creatividad en el proceso de producción. Adicionalmente a eso, la cámara barricam LT incluye grabación de hasta 240 cuadros por segundo en 2K. Bien, este es algo muy propio de la cámara, por ahora estamos solamente nosotros incluyendo esta función en la barricam LT, donde podrías utilizar resoluciones de 2K para grabar 240 cuadros por segundo y hacer unas excelentes cámaras lentas. Bien, y muchos se preguntarán, ¿y son compatibles con los grabadores externos que estamos utilizando? Claro que sí. Por ejemplo, con la gente de Atom, o sea, el Chogun Flame, por ejemplo, con la gente de Convergent Design, el O17Q, para aquellos que les gustan utilizar estos grabadores externos, la cámara ya te incluye propiamente grabación local a través de dos celulares de memorias, para P2 de 256 y 512 GB, o bien para micro P2, en dado caso hasta 64 GB, pero también te ofrecemos la opción de poder grabar en recorder externos donde somos perfectamente compatibles. Adicionalmente a eso les puedo mencionar que ahora para el mes de julio vamos a estar ofreciendo, al igual que en nuestra mejor cámara que es la barricam 35, en la barricam LT vamos a incluir entonces una salida tipo RAW, que va a estar trabajando en 4K hasta 60 cuadros por segundo. Otra cosa que les quiero mencionar, que cabe destacar de nuestros productos, tanto desde la barricam 35, barricam LT, barricam de alta velocidad, estamos teniendo una opción la cual le permite configurar, como se muestra en la figura derecha, de nuestro controlador de cámara de estudio vía conexión LAN, ya que todas nuestras cámaras poseen opciones de conexión LAN y Wi-Fi, en este caso nuestro controlador HRP200, inclusive los dos controladores nuevos que vienen para nuestras cámaras de estudio, que se los voy a mostrar más adelante, podrían operar esta cámara y fácilmente podrían ser configuradas los tres modelos de barricam en un estudio o bien en una unidad móvil, utilizando simplemente un conector LAN hasta nuestro controlador. Las configuraciones son súper sencillas, prácticamente es un equipo donde podrías asignarle un solo controlador, inclusive 19 cámaras. En este caso también podríamos incluir las cámaras PTZ, de las cuales hablaremos más adelante. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué accesorios debo de incluirme a mi barricam? De por sí la barricam viene de manera modular, algo que debo mencionarles y es muy importante, la barricam LT de por sí trae el adaptador para montura EF, eso viene incluido en el cuerpo de cámara, aparte de eso podrías comprar el adaptador PL, más si deseas armar el equipo vía módulos, o sea, comprar el equipo por partes, podrías hacerlo perfectamente bien. Como puedes ver, todos son accesorios, la clara está, requieres definitivamente del panel de control que se muestra en la parte posterior de la imagen, como también, como les había comentado, requeriría propiamente la montura, que tenemos dos opciones de montura acá abajo, de encombro, dependiendo del tipo de producción, del tipo de flujo de trabajo que quieras tener. Adicionalmente a eso, puedes también incluir dentro de las diferentes opciones que tenemos, podrías también incluir el Viewfinder, el Viewfinder es un Viewfinder OLED, eso cabe señalar o destacar. Adicionalmente también estamos trabajando con el Grip Mode, que te permite mejor estabilidad, también las opciones de micrófono, como es el MS900G, y la opción de montura PL, además del Handle. Bien, aprovechando este salario aquí, podemos hablar un poquito de especificaciones, como bien les decía, nuestra Varicam LT4K usa un sensor de 35 milímetros, que es el mismo que viene en nuestra Varicam 35, opción de montura para lentes intercambiables tipo F, tiene ISOs nativos de 800 y 5000, tiene 14 stops de Dynamic Range, tiene V-Lock, ya propiamente la cámara, lo cual te va a permitir producir, o mejor dicho, dejar un solo ajuste en la cámara, y cuando te vas entonces a tu postproducción, haces todo el color gray necesario, ya que el V-Lock te va a entregar una mejor gama, un video o un contenido o un archivo con mayor información de color, eso es prácticamente lo que significa V-Lock, V-Lock, en este caso V-Lock es el que utilizamos nosotros, te va a entregar mucho más información a la hora de hacer postproducción en 4K, podrías hacer una mejor gradación, si bien no requieres hacer ajuste de cámaras al momento, todo lo podrías dejar al V-Lock y prácticamente entonces después de tu puesto de trabajo, en tu isla de edición, hacer todo el proceso de edición. Adicionalmente la cámara Baricam LT te ofrece hasta 60 cuadros en 4K, y hasta 240 cuadros en 2K y en HD. Grabación simultánea de dos códex, como les comenté antes, podremos grabar un proxy que nos permite hacer la edición, y este proxy cuando entra a la cámara nuevamente ya editado, lo que hace es que edita también el master principal del video. Puedes seleccionar diferentes opciones de curva de gama, tienes una opción de filtro IR que también podrías removerlo si requieres hacer grabaciones en blanco y negro, tiene los códex ABC intra que vienen en todas nuestras cámaras, pero para este caso es códex ABC intra 4K y ProRes. Adicionalmente a eso hablaremos mucho más adelante, pero también hay opciones de un panel de control de 3.5 LCD, es definitivamente parte importante del body de la cámara. Bien, ¿qué opciones te puede ofrecer Panasonic para grabación? Pues actualmente acabamos de sacar dos opciones de medios de grabación, uno de 256 GB y otro de 512. Ambos te dan la capacidad de grabación en 4K hasta 120 cuadros por segundo, por hablarle del caso de la cámara de las líneas de body cam, en el caso de HD hasta 240 cuadros por segundo. Adicionalmente a eso, puedo mencionarles el beneficio de trabajar con nuestras memorias, es que hay una confiabilidad de que toda la información que estás trabajando, lo que estás viendo en tu viewfinder, todo se va a estar almacenando debido a que nuestras memorias poseen un tipo de microprocesador el cual se encarga de hacer conteo de todos los bits que se están grabando en un momento determinado y evitar así pérdidas adicionalmente a eso, el tema de corrección de error. La transferencia de datos de nuestras memorias puede llegar hasta 10 GB por segundo. Claro, está usando el XPD1G, podríamos llegar hasta 2.4 GB por segundo. Compatibilidad de Panasonic con los flujos de trabajos actuales de 4K, podría hablarle muchísimo sobre esto, puedo poder mencionarle Adobe, Final Cut, Atomos, Autodesk, Finlight, la compatibilidad de Blackmagic Design, prácticamente es Avid, Grass Valley, somos compatibles con todos, cabe mencionar que nosotros siempre cuando hacemos un producto siempre buscamos nuestros socios en cuanto al flujo de trabajo se refiere, en cuanto a códex, en cuanto a edición, en cuanto a postproducción y nos aseguramos de que esto funcione correctamente. Bien, ahora empezamos con lo que es cámara de estudio y 4K, Panasonic, hemos sacado una línea nueva de cámaras, la cual nos permite entrar en este mundo de producción 4K. Algo que se me olvidó mencionar en lo que es el flujo de trabajo 4K y aplica para todo, es que no necesariamente si trabajo mi producción en 1080, ¿para qué serviría trabajar en 4K? Bien, algo bien importante e interesante es cuando tú trabajas en 4K, la calidad de imagen es muy superior, cuando haces el downscale a 1080, vas a tener una información mucho más rica, en información con mucho más calidad. Me voy a poner del lado del espectador que está viendo la televisión, que va al cine, que ve un video en YouTube, que ve un video a través de cualquier fuente o medio de comunicación. A mí me encanta particularmente ver esa calidad de imagen que es lo que me mantiene pegado al televisor, que me mantiene pegado a la película que estoy viendo, que me mantiene pegado al contenido, que en este caso los productores o las empresas de podcast me están ofreciendo. La producción en 4K no se limita a un tema de resolución, sino también al tema artístico, al tema de creatividad. Por ejemplo, el grabar en 4K, en un momento determinado yo no hice un zoom o un paneo de alguna parte de la imagen que grabé en 4K. Perfectamente lo podría hacer en postproducción, lo cual me permitiría a mí utilizar otras herramientas al momento del color grading también. El grabar en 4K me permite hacer mejoras en color que cuando hago el downscale a 1080, o trabajo en 1080. He oído algunos comentarios de personas que trabajan en 1080, dicen que en 4K, algunas cosas funcionan mejor que en 1080. Pues definitivamente eso es cierto. En 4K, nativamente, una grabación en 4K puede ser más creativo, tener mucho más información. Como les dije, puedo hacer cropping de una imagen, no perder resolución. Puedo hacer muchas cosas en postproducción que me van a permitir. En el caso de producción de estudios, para transmisión, podríamos también tener la posibilidad de hacer un downscale de 1080, digo, de 4K a 1080, y obtener una información mucho más nítida, con más líneas de resolución, lo cual podría entregarle un contenido mucho más rico en información a ese espectador que está de aquel lado del monitor, de la pantalla, o bien de su computador. Bien, entonces, cerrando este paréntesis, hablemos ahora de cámaras de estudios 4K. Bien, las cámaras de estudios 4K estamos ofreciendo un nuevo flujo de trabajo. Panasonic, estaremos trabajando todavía con cámaras 1080, en este caso, nuestras cámaras clásicas HC-3800, que es nuestra cámara, digamos que, nuestro caballito de batalla, es una cámara con excelentes prestaciones, trabaja 16-bit, más sin embargo, también estamos promoviendo la línea 4K Ultra HD. Recuérdense que cuando hablamos de 4K, y no lo mencioné antes en la presentación de Baricam, es que 4K tiene dos resoluciones. 4K, o sea, Full 4K, que es para los formatos de cine, donde tengo más resolución en la horizontal, como los formatos Ultra HD, que son los formatos comerciales o de 16x9. Definitivamente, Full 4K tiene mucho más resolución que Ultra HD. En el caso de las cámaras de estudio, están diseñadas para trabajar en el formato comercial, o el formato Ultra HD. Estamos sacando varios productos, incluyendo cámaras tipo box, nuestra popular HC-1800. Estamos migrando ahora a la V3000, que es una cámara tipo box, para las personas que les gustan trabajar mucho con cámaras remotas. Podríamos colocarlo en un brazo PTZ. Vamos a tener también la UC3000, que es la cámara 4K, nativamente, y otra cámara que vamos a estar ofreciendo, es la opción de hacer upgrade de nuestra cámara HC5000, que es nuestra nueva cámara de alta velocidad para estudio. Va a tener una opción de hacer upscale a 4K. En caso de que lo requieran, o quieran seguir trabajando en su flujo 1080, podríamos fácilmente llevar la cámara HC5000, que es nuestra nueva cámara de alta velocidad, a la versión de 4K, simplemente adquiriendo, como un paquete adicional, el sensor 4K. Bien, hablemos entonces de las ventajas de trabajar con nuestras cámaras. Haciendo un paréntesis, Panasonic está mirando a la utilización de un solo sensor en las cámaras de estudio. Sé que todos estamos acostumbrados a nuestras cámaras de sensores de 2 tercios de pulgada. Hay algo muy importante que cabe mencionar. Los sensores de 2 tercios de pulgada son excelentes, son muy buenos en niveles muy bajos de iluminación. Esa es una de las ventajas primordiales de trabajar en tres sensores CCD o SIMOS, o MOS en dado caso. Nosotros estamos mirando nuestras cámaras a un solo sensor, y, por último, Y además, podría mencionarles que todos nuestros modelos 4K van a estar viniendo con un solo sensor. Y vamos a hablar un poquito en detalle de esto. Por ejemplo, en el slide que les estoy mostrando ahora mismo, a la mano izquierda, estamos mostrando la imagen capturada con tres sensores SD con una ganancia aproximada de 60 dB. A la derecha estamos mostrando la sensibilidad con un solo sensor MOS a 60 dB. Entonces, como pueden ver, prácticamente los niveles de ruido disminuyen considerablemente, con iluminación natural o poca iluminación. Esta es una de las grandes ventajas de trabajar con sensores MOS, con una sola pastilla de un solo sensor MOS. Esta comparación que tenemos acá es una comparación con nuestra cámara muy popular que se llama la AKHC930. Esta era una cámara que podría estar contando arriba de los 100.000 dólares. Nosotros simplemente quisimos hacer una comparación con nuestra nueva cámara UC3000 en cuanto a los niveles de ruido que se manejan, como pueden ver en la imagen de arriba, que está cortada a la mitad. Se nota mucho ruido específicamente en las áreas oscuras, como sucede en las últimas dos líneas. Si las comparas con la UC3000, van a ver que en las mismas consideraciones de iluminación, la cámara UC3000 presenta mucho menos ruido. Esta mejora se ha vuelto muy buena, es muy significativa, es algo que habla por sí solo y prácticamente implica que trabajar de tres sensores a un sensor no debe ser más inconveniente. Una pregunta que estoy seguro que se deben estar haciendo en este momento es ¿Ok, y puedo reutilizar mis lentes dos tercios? La verdad, la respuesta es sí, siempre y cuando los lentes sean HD. ¿Por qué razón? Nuestras cámaras 4K, y más adelante se lo voy a mostrar, traen un speed booster o un tipo de adaptador incorporado en la misma cámara que te permite reutilizar todos tus lentes de dos tercios. De HD, claro, está en una cámara 4K. Mientras que haces la transición, cuando quieras moverte a 4K, más adelante se lo voy a explicar, vas a poder entonces comprar lentes 4K para utilizarlos en nuestras cámaras. Bien, hablemos entonces ahora de por qué Panasonic y por qué nos hemos movido a trabajar con un solo sensor y por qué no tenemos cámaras de 4K con tres sensores. La respuesta es simple, hay algo que se llama densidad de píxel. A veces sé que el término por ahí, la frase muy común que se dice por ahí es mientras más mejor. En realidad en sensores no es muy conveniente tener más píxeles en una área de espacio reducida. ¿Por qué razón? Mientras más grande es el píxel, más luz puede capturar. Al mirarse de dos tercios, como es la imagen que se muestra a la izquierda en 1920x1080 y utilizar este mismo formato o tamaño en 4K, el píxel, como se muestra en la imagen de abajo, debe ser más pequeño para poder meter más líneas de resolución. Esto implica que tengo un poco menos de captación de luz, un poco menos sensibilidad, lo cual la relación señal-ruido puede ser un poco, digamos que alta, vamos a llamarlo así. Panasonic ha considerado que la mejor opción de escalar a 4K definitivamente es tener un sensor más grande, por lo cual nos migramos a sensores de una pulgada para trabajar en 4K y como pueden ver el tamaño del píxel es mayor. Regularmente el píxel en otros fabricantes es de 2.5 micrómetros, el píxel de nosotros es de 3.4 micrómetros. La diferencia cuadrada en píxel, como pueden ver en comparación, es prácticamente el doble, de 6.25 en sensores de 2 tercios a 11.56 micrómetros en sensores de una pulgada. Por lo cual, el sensor de Panasonic, o nosotros acá en Panasonic, elegimos trabajar con un solo sensor de una pulgada porque así podemos obtener mucho más sensibilidad en poca iluminación, mucho más calidad de imagen y tenemos un tamaño eficiente, por llamarlo de esta manera, o lo que le llaman pixel pitch. Tenemos un pixel pitch mucho más eficiente que trabajando con 3 sensores de 2 tercios. Bien, retomando el tema de nuestras cámaras, bueno Ricardo, tengo una N cantidad de lentes HD y en este momento no podría hacer una adquisición de lentes nuevos, pues sencillamente le podríamos decir que usted puede reutilizar todos sus lentes HD en nuestras cámaras 4K, porque internamente nuestra cámara posee un bloque óptico, llamémosle en este caso un tipo de speed booster, que nos permite acoplar un lente de montura B4 en el sensor de una pulgada. Adicionalmente a eso, como pueden ver, en el área de lentes, se incrementa prácticamente el área de imagen del sensor, lo cual me permite utilizar completamente mi sensor de una pulgada con lentes de montura B4. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, puedo reutilizar todos mis lentes que ya tengo y si deseo hacer una inversión a futuro, entonces puedo entonces comprar mis lentes de 4K 2 tercios o de montura B4 y reutilizarlos en mi cámara. Bien, en conclusión, podemos mencionar que nuestro sensor posee una área de píxel mucho más grande, como podemos ver aquí, de 3.4 milímetros, lo cual nos permite tener mucho más prestaciones en comparación con otros fabricantes. que tienen prácticamente píxel un poco más pequeños, por consiguiente su desempeño en bajo nivel de iluminación no es muy afortunado. Adicionalmente a eso, Panasonic, trabajando con un solo sensor, te permite un poco más de creatividad, un poquito más de calidad de imagen. Bien, ahora hablemos de nuestra nueva cámara V3000. La cámara V3000 es un producto que viene simplemente a reemplazar nuestra cámara muy comúnmente conocida como la HC1800, que era una cámara de tres sensores de 2 tercios. Una ventaja importante de nuestras cámaras 4K tipo POX es la capacidad de adaptar módulos dependiendo del tipo de configuración que quieras utilizar. Este tipo de ranuras son ranuras de expansión que está incluida en nuestras cámaras, donde podrías optar por diferentes tipos de salida. Entre ellas, salida 4K, salida 3G, SDI, o bien hacer una combinación de ambas. Nuestra cámara va a estar próximamente en el mercado. Para aquellos fanáticos de las cámaras tipo POX que requieren también, claro, la utilización de un brazo PTZ, pues perfectamente pueden optar ya por una opción en Panasonic de 4K. Lo interesante es que también sigo utilizando el mismo sensor MOS de una pulgada de nuestra cámara de estudio UC3000 y podrías reutilizar tus lentes de 2 tercios que ya tienes en tus cámaras actualmente HD, en caso tal de que vayas a iniciar el proceso de migración. Adicionalmente a eso, puedes hacer IP Streaming, al igual que nuestra cámara de estudio, y también podrías hacer control VIP, o sea, podrías colocarle nuestro controlador HRP200 o los dos nuevos controladores de nuestras nuevas cámaras de estudio a este equipo, por lo cual se convertiría también en una excelente opción para estudios. Bien. Y otra pregunta, sé que es bien importante para ustedes, es, bueno, ¿y dónde está Panasonic ahora mismo funcionando con sus cámaras 4K? Sencillo, en el Estadio Santiago Bernabéu. Para los que quizás tuvieron la oportunidad de ver el juego del clásico de Real Madrid con el Barcelona, pudieron darse cuenta a los que tuvieron la oportunidad de que la filmación fue hecha en 4K. Esta filmación en 4K fue realizada con cámaras Panasonic. La empresa MediaPro adquirió cámaras de Panasonic después de haber hecho una comparación con otros fabricantes y buscar el mejor resultado de el contenido que podían proyectar estas cámaras, decidiéndose por las cámaras de Panasonic. Este es uno de los mejores ejemplos que tenemos nosotros ahora mismo. Una excelente aplicación, ya que de deporte conlleva que la cámara sea muy rápida y muy buena en movimientos que todos conocemos, con excelente capacidad de reproducción de frames, excelente calidad de imagen, creo que no nos podemos perder absolutamente nada en un juego de fútbol. Y MediaPro ha decidido trabajar con Panasonic. Esto lo podemos decir como un caso de éxito. Continuando con nuestro seminario, vamos a hablar rápidamente de cámaras remotas. Entre esas también se incluye, por cierto, la cámara Vox, que les mostré de las versiones de estudio. Un enfoque que estamos dando fuertemente nosotros en Panasonic es en las cámaras remotas. En este caso les voy a hablar de las cámaras V70, que es nuestra cámara 4K, cámara remota 4K. Bien, ¿en qué consiste la producción con cámaras remotas? Es sencillo. Muchas veces hemos tenido, digamos, los problemas de espacio. Comúnmente decimos, ok, aquí no podemos poner una cámara de estudio. Requerimos tener control remoto de la cámara. No puede haber una persona dentro del área donde se van a hacer las filmaciones, como sucedió con la visita del Papa a Estados Unidos. En donde se utilizaron cámaras Panasonic, por ejemplo, cámaras remotas, ya que ningún personal de prensa podía entrar con cámaras dentro de las instalaciones, donde se encontraba, en este caso, la iglesia, donde se encontraba el Papa. En dado caso, lo que se hizo fue que se colocaron cámaras remotas y se operaron desde una unidad móvil que estaba en las afueras del templo. Otra cosa importante que cabe mencionar es la capacidad que tienen todas nuestras cámaras actuales de hacer streaming vía IP. Adicionalmente a eso, toda la V70, como la HD40, como la HD130, que son las cámaras que se muestran aquí arriba. Son cámaras con capacidades de control también vía IP. En dado caso, podría ser browser de la cámara, podría haber el status, podría ser control de gama, podría ser control. Inclusive, nuestra cámara HD130, la V70 y la HD40 poseen controles avanzados de matrix, donde pueden haber ajustes similares o iguales prácticamente a una cámara de estudio. Nuestras aplicaciones están en las líneas de lo que es salones, producción o broadcasting, conferencias, eventos especiales, como pueden ser bodas, pueden ser conciertos. Hemos tenido casos de éxitos con conciertos. En aplicaciones con gobierno, por ejemplo, puede ser el caso de parlamentos, puede ser el caso de recintos, donde prácticamente el personal que está ahí llena la sala en un recinto parlamentario y bien un camarógrafo con una cámara de hombro o una cámara en trípode no tiene el espacio suficiente de trabajo, pues sencillamente coloquemos una cámara remota, la cual nos va a permitir toda esta operación. Yo sé que muchos hablan de que la cámara remota no requiere de un operador. En realidad, si requiere de un operador, tienes que utilizar un control PTZ, en la parte posterior, o bien a través de un computador controlar los movimientos. Así que definitivamente requiere de un operador y en caso tal de que quieras programar movimientos, esa también es otra facilidad que tiene nuestra cámara, tú puedes almacenar transiciones de movimientos desde el momento donde inicia el desplazamiento hasta el final con enfoque, zoom, velocidad del desplazamiento, etc. Todo esto puede ser almacenado en la cámara como un preset y hacerlo o convertirlo en parte de tu producción. Bien, en las aplicaciones, por ejemplo, tenemos broadcasts y eventos, podríamos ser los en educación, puede ser más de múltiples propósitos, o podría ser en el tema de gobierno. Como siempre les he estado mencionando, Panasonic, siempre que sacamos un producto, nos esforzamos muchísimo en cuando el producto salga, sea compatible con prácticamente la mayoría de los proveedores o socios terceros de negocios en cuanto a capacidades de control, de streaming, como lo muestra esta imagen, donde tenemos la cámara 4K V70, certificada por Crestron para trabajar dentro de sus sistemas de solución, inclusive con las funcionalidades de streaming. Bien, hablemos entonces de la V70. Nuestra cámara 4K PTZ V70, la cual incluye un sensor de 1 sobre 2 tercios, un sensor bastante grande, regularmente en el mercado los sensores son de 1 tercio de pulgada, nosotros estamos incluyendo un sensor de 1 sobre 2.3, lo cual es un sensor un poco más grande que lo regularmente visto en el mercado, además de ofrecerte la opción de reproducir 4K a 30 cuadros por segundo vía HDMI, podríamos hacer streaming 4K IP. Ojo, algo que quiero mencionar y hacer la diferencia es que de todas nuestras cámaras, perdón, de todas nuestras cámaras, tanto las P2 que hacen streaming, que son networking, como las cámaras de estudio, así también como las cámaras remotas, hacen streaming de calidad broadcast, no es streaming de calidad de CCTV o de seguridad IP, o como quieran llamarlos, es una calidad diseñada para producción de televisión. Este streaming yo lo puedo capturar de la red, convertirlo a una salida 3G de SDI con adaptadores, ya sea del fabricante que ustedes utilicen, no sé, Blackmagic, Aya, el que ustedes quieran, y prácticamente podría insertarlo en mi flujo de trabajo de mi switcher, y enviarlo al aire, ya que la calidad de imagen es calidad de imagen broadcast. Piensen que se va a deteriorar la imagen, entiendo bien que a veces por temas de presupuesto, o bien me pareció un producto, digamos que eficiente para lo que quiero hacer, pasa en algunos casos que lo colocan en las dos recetas antenas de las unidades móviles para ver el tráfico. Yo puedo colocar una cámara PTZ de calidad broadcast, claro está, la recomendación es que esté dentro de un housing, el cual le podríamos recomendar algunos tipos de housing. Podría colocar esta cámara y via streaming hacer control de cámara, inclusive la cámara posee una opción de alimentación POI. Y por aquí mismo mandar el streaming de retorno, el cual puede ser capturado ya sea por un computador, yo sé que hay muchos usuarios, por ejemplo, que utilizan VLC Player, pueden usar una opción gratis de streaming o un software de streaming que ofrece Panasonic, que se llama PIT Streaming, el cual puede capturar este streaming y mandarlo a una salida o a una tarjeta 3G SDI para su switcher, o bien pueden comprar una capturadora de, o un converter de RJ45 a SDI, y perfectamente bien incluirlo en su flujo de trabajo. Adicionalmente somos compatibles con muchos fabricantes terceros de sistemas de automatización, como lo puede ser Imagine, como lo puede ser Caster, como lo puede ser TeraDec, o sea, somos compatibles con todos ellos, pues Telemétrix, hay muchos más de los cuales les puedo hablar, pues Panasonic se ha enfocado muchísimo en el tema de compatibilidad con estas soluciones de administración, y, llamémoslo así, producción vía IP. Adicionalmente a eso, podría ser múltiples conexiones a través de mi cámara, tanto la 4K como todas nuestras cámaras PTZ desde la 130 a la HD40. Estos dos modelos son 1080, acabo de mencionar, en el caso de la UD70, al igual que los otros dos modelos, puedo hacer múltiples tipos de conexiones, puedo optar por la opción tipo HDMI, o para el caso de la salida 4K, puedo mandar 4K vía IP streaming a un computador, puedo también hacer, mandar hasta 4K, o sea, no significa que no puedo trabajar en 1080, claro que sí, puedo poder mandar 4K y 4K a mi computador, si bien quiero hacer un sistema de videoconferencia o de teleconferencia, grabar localmente en una memoria microSD, también lo puedo hacer perfectamente bien, y adicional a eso, podría agregar un control de cámara, como el que utilizan nuestras cámaras de estudio, al flujo de trabajo, lo cual me permitirá hacer ajustes mucho más rápido, dependiendo de la condición de mi estudio. Todas estas son las ventajas de las funcionalidades network que te puede ofrecer Panasonic. En el caso de nuestra cámara remota, V70, adicional a eso, te incluyen ambos conectores, tanto el HDMI como tu salida SDI, en caso tal de que trabajes con GenLock, también perfectamente bien lo puedes incluir, adicional a eso, todas nuestras cámaras incluyen una entrada de audio, donde podríamos fácilmente incorporar un micrófono, o una línea de audio de algún canal. Tengo controladores regularmente en Vizca, lo puedo utilizar, mi controlador Vizca que tengo actualmente, con nuestra cámara a través de un conector serie de RS232, tengo mi conector tipo LAN, o bien puedo usar un controlador RS422 directamente a mi cámara. Mantenemos todas las conectividades que ya conocen, y estamos incorporando nuevas funciones entonces a la cámara, y adicionalmente la cámara posee una ranura SD. Bien, hablemos un poquito, o hablemos un poco más profundo del tema del IP Streaming, y me dice, ok, todo mi flujo de trabajo es SD, ¿qué hago con un IP Streaming? No quiero hablar de una marca en particular, somos compatibles con muchas de ellas, sé que muchos de ustedes trabajan con, o les gusta trabajar con Tricaster, ellos están ofreciendo algunas soluciones de producción IP, donde inclusive puedo tomar cámaras de diferentes estudios, sin tener una conexión física vía SDI, y mandarla a un área de producción, donde regularmente esa cámara no está ubicada, y hacer utilización de todo el contenido que se encuentra vía IP en mi estudio. Las posibilidades de trabajar en streaming son infinitas, para videoconferencias, para telepresencia en educación, para mandar streaming de gobierno a través de sus sitios web, puedo hacer infinidades, infinidades de cosas, mandarle un servidor de contenido, inclusive creo que Teradek, por ejemplo, ofrece una opción de un switcher de producción, de cuatro canales de streaming RTSP, cabe señalar, nosotros trabajamos con un streaming RTSP, en la opción de Teradek, que es un switcher que cuesta unos 100 dólares, lo instalas en tu iPad, y podrías recibir vía Wi-Fi el streaming de una cámara remota de nosotros, y hacer producción. Podrías tener una solución audiovisual muy pequeña, basada en tres, cuatro cámaras remotas, con un switcher de producción basado en iPad, como también podrías utilizar un switch mucho más avanzado, tipo servidor de estos socios terceros, que tenemos nosotros, como lo es Tricaster, como lo es Imaging Communication, como muchos otros que también tienen las posibilidades de capturas de streaming IP, RTSP, y mandarlo a mi sistema de producción, o bien utilizar un servidor, o mandarlo a mi red social. Hay infinidad de aplicaciones para el streaming, me ahorro costos de instalación en SDI, por un cable va la alimentación POI, por ese mismo cable LAN va también el control de la cámara PTZ, y por ese mismo cable yo retorno mi streaming, inclusive si le coloco un micrófono puedo retornar el streaming con audio. O sea, las posibilidades son muchísimas, si ustedes tienen alguna aplicación en la cual ustedes requieran alguna recomendación, pues estoy a la orden. Aplicaciones para videoconferencias o telepresencia, es importante mencionar que a través de, por ejemplo, como se indica aquí en la imagen, podría usar extensores de USB, que regularmente yo sé que es un poco complicado tener vía USB, o no tengo una conexión LAN, o no uso 3G SDI, o no uso HDMI, pues simplemente por un sencillo USB, ya sea por vía Skype, ya sea, no sé, cualquier sistema de teleconferencia o videoconferencia que ustedes utilicen, podrían utilizar este tipo de cámaras vía USB, desde la V70, la H40, que es nuestra cámara 1080, o la cámara de 3 sensores MOS que tenemos, que es la H130, que es nuestra cámara más orientada al tema de producción de estudios. Puedo armar estudios pequeños, o sea, donde no tengo espacio de colocar una cámara, puedo colocar mi cámara en el techo, puedo colocar mi cámara en un trípode, no sería bueno pensar de que, ok, esta cámara la puedo indar en el techo, o la coloco en una mesa, puedo colocar mi cámara perfectamente bien en un trípode, inclusive si ese trípode soporta el peso, le coloco un teleprompter, no tengo presupuesto para comprarme una cámara de estudio, o una cámara, llamémosle así, una P2 sencilla, pues podemos optar por este tipo de cámaras para armar estudios pequeños. Puedo conectarlo en una IP pública, hace streaming remoto, o sea, las posibilidades son inmensas, esa IP pública, mandarla a mi servidor, que está acá en mi estudio, hacer transmisiones en vivo, o sea, prácticamente, las funciones, las funciones en streaming, son, digamos, por ahora, infinitas, por llamarlo de alguna manera. O sea, todo va a depender mucho de la creatividad a nivel de producción que queramos darle a la cámara. Bien, hablemos un poquito más de lo que incorpora la cámara. Como les dije, no es una cámara de CCTV, son cámaras, bueno, las soluciones de cámaras remotas existen desde hace mucho tiempo, no es de los últimos 5 o 10 años, en realidad tienen muchos más años, que están las cámaras remotas a existir, claro, en ese entonces no había soluciones de LAN, actualmente sí las tenemos. Algo importante que le quiero mencionar, no solamente el streaming de nuestra cámara es calidad de broadcast, sino que la matriz, o cuando entras a hacer ajustes de cámara, haces ajustes de cámara para una cámara de broadcast, no haces ajustes de cámara para una cámara de CCTV. Una cámara regularmente de videos, de videovigilancia, simplemente te incluye algunos ajustes de rojo, verde, azul, balance de blanco, creo que incluyen su famoso wide dynamic range, y este tipo de cosas, más nuestras cámaras, incluyen ajustes de matrix, o sea, yo puedo hacer ajustes mucho más precisos, inclusive con los matices de piel, de los rostros de las personas, si quiero hacer un estudio pequeño, es algo que se está volviendo muy popular, en mis últimas visitas a diferentes países de Centroamérica y Sudamérica, me he dado cuenta que la utilización de cámaras remotas es prácticamente el día a día en la producción para noticias, en la producción para set, para set deportivos, en donde el costo de inversión es muy bajo, y por ejemplo, ok, yo quiero utilizar, te quiero hacer tres estudios, colocarle a cada una de ellas tres cámaras, ¿cómo hago para hacer el control remoto y ajuste de gama de la cámara? Pues sencillamente le incluyes un control ROP, le llamamos un remote operation panel, como le mostré para la cámara Barrican, y puedo hacer los ajustes de cámara, control de iris, black balance, white balance, puedo hacer todo lo que practico, casi todo lo que hago en una cámara de estudio, con un solo control, manipulando hasta 19 cámaras desde ese control, así que prácticamente, migrarte de una cámara convencional a una cámara remota, porque entiendo bien que hay muchos estudios que están, que fueron armados con cámaras P2, o con cámaras Angel, o con cámaras de hombro, o camcorder convencionales, llamémoslo así, pueden ser también fácilmente convertidos, en utilización de nuevas cámaras remotas, con controladores tipo estudio. Compatibilidad con el protocolo Vizca, fácilmente podrías reutilizar tu controlador, que ya tienes de alguna cámara, de otro fabricante, y perfectamente bien encajar, o ir reemplazando cámaras, que progresivamente se te han ido, o no sé, dañando, o que tienen algún problema, pues puedes repasarla perfectamente bien, por una de nuestras cámaras, ya que nuestra cámara tiene, las opciones de conexión Vizca. bien, sé que las preguntas están para el final, espero tengan varias, y espero poder responderlas todas, vamos rápidamente, entonces, a hablar de la DBX200, y de la UX Series, rapidito, DBX200, ¿cuál es el concepto de la DBX200? sencillo, el concepto de la DBX200, está basado en una cámara DCLR, que tenemos nosotros, llamada la GH4, creo que muchos de ustedes la conocen, la cámara GH4, es una cámara de cuerpo, de concesor de micro 4D, de lentes intercambiables, lo que simplemente hicimos nosotros, fue, convertir esa cámara, en una cámara handheld, claro está, con mejoras notables, entre ellas, en vez de 96 cuadros por segundo, en 1080, ahora trabaja 120 cuadros por segundo, en 1080, en el caso de la cámara, DBX200, adicionalmente le colocamos, un lente fijo, Leica, Dicomar, para los amantes de, nuestros lentes, que siempre hemos tenido en nuestras cámaras, como lo es la marca Leica, este es un lente, es creado exclusivamente, para esta cámara, debido al tamaño del sensor, es un handheld, con un sensor muy grande, ¿cuáles son las ventajas, de nuestra cámara? Importantísimo mencionar, nuestra cámara, no es solamente ultra HD, es full 4K, por consiguiente, podemos manejar, la resolución, que se utiliza en los formatos de cine, 2 por 35 por 1, por ejemplo, esta resolución, nosotros estamos hablando, es la resolución de, 4096 por 2160, hasta 24 cuadros por segundo, en el caso de ultra HD, podemos trabajar, entonces, en 3840 por 2160, que implica, que trabajar en full 4K, tenemos mucho más resolución, en la horizontal, que en el formato, de ultra HD, ¿para qué nos sirve eso? sencillo, cuando vamos a hacer, una producción, de 2 por 35 por 1, o en formato cine, simplemente nos movemos, al formato full 4K, si vamos a trabajar, en una producción, ultra HD, y no queremos tener, tanta resolución, en la horizontal, por temas de flujo de trabajo, pues perfectamente bien, trabajamos en ultra HD, definitivamente, la cámara puede trabajar en 1080, y puede ser configurada en 1080, si, la respuesta es si, claro que si pueden hacerlo, una ventaja importante, de todas nuestras cámaras, es que sus salidas SDI, o sus salidas, sus salidas SDI, y HDMI, pueden ser configuradas, distinto, a, el modo de grabación, de la cámara, yo puedo estar grabando, en mi cámara en 4K, pero, puedo tener una salida, 3G SDI en 1080, puedo trabajar en, en, en 4K, pero en mi salida HDMI, puedo tener una salida en 1080, eso no es ningún problema, para nuestras cámaras, todo nuestro line up de cámaras, trabaja en, ese tipo de, con ese tipo de funcionalidad, incluyendo las cámaras P2, tenemos variable frame rate, o sea, yo podría, en una perilla, en un ajustador, que tenemos aquí, que es un tipo de, llamémoslo así, creo que lo llaman encoder, podríamos, dejar el ajuste, de manera manual, donde podría moverme, desde 2 cuadros por segundo, hasta, 120 cuadros por segundo, de, manera manual, no necesariamente, tengo que entrar a la cámara, simplemente lo dejo, presteado, para hacer un control, de manera externa, desde la, de manera externa, perdón, desde la perilla, adicionalmente, todas las botoneras, de esta cámara, son perfectamente, configurables, adicionalmente, a eso, nuestra cámara, se le agregó, funcionalidades, al igual que nuestra cámara, nuestra cámara, de BX200, colocando una USB, puede ser, pueden utilizar, la USB wireless, de Panasonic, que es la WM30, la WM50, como bien, pueden utilizar, una de un tercero, que es de una de Asus, creo que es el USB 53, que es un adaptador, USB wireless, AC, y, con un iPad, pueden hacer, un remote operation panel, a través de una aplicación, que es totalmente free, te la descargan, en su iPad, y prácticamente, podrían manipular, el enfoque de la cámara, el zoom, el iris, la ganancia del rojo, la ganancia del verde, es muy sencilla de utilizar, adicionalmente a eso, podrían ver, a través de la, con el botón de tumble, de las opciones, de la aplicación, podrías ver, todo el contenido, que se encuentra en la cámara, inclusive, hacer ediciones, muy básicas, como cambiar nombre, recortar algunas, algunas líneas, etcétera, recordar, perdón, el video, etcétera, esta cámara, posee salidas, HDMI, posee salidas, SDI, posee puerto, USB 3.0, yo puedo hacer, un host, podría meter, información, en un disco duro externo, vaciar mis memorias, tengo dos ranuras, de memoria, que cada una, de ellas, puede soportar, hasta 128 GB, puedo grabar, en modo relay, puedo grabar, en modo simultáneo, o sea, que hicimos nosotros, hicimos, un mirrorless, pero con funcionalidades de P2, o funcionalidades de camcorder, que comúnmente utilizamos, y a las cuales estamos muy acostumbrados, esta es una gran ventaja, otra ventaja importante, sobre una cámara mirrorless convencional, es simplemente, la disposición de los botones, como pueden ver, las botoneras, siguen estando, en los lugares de, los camcorder, tenemos un mixer de audio, incorporado a la cámara, o sea, prácticamente, te regresamos, todas estas funciones, que tenías, en tu camcorder convencional, eres usuario, de DSLR, y de mirrorless, pero, se te hace un poco complicada, el flujo, durante el proceso, de flujo de trabajo, pues simplemente, lo que quiso hacer, lo que quisimos hacer, como Panasonic, fue, crear una cámara, con un sensor grande, pero, con funcionalidades, de camcorder, lo cual, te va a permitir, trabajar mucho más rápido, hacer ajustes, se están incluyendo, los filtros de densidad neutras, que son físicos, o sea, el mixer de audio, botoneras programables, infinidad de cosas, que se le incluye a la cámara, con, una calidad, cinematográfica, que, es lo que estamos buscando, normalmente, en el mundo del mirrorless, y a un precio, digamos que, afordado. Bien, nuestra cámara, bodycam, os, posee, y disculpen que se me pase el slide, creo que lo deje en automático, algo interesante, de nuestra bodycam, es que, tenemos incluido, el V-Lock, como les dije, V-Lock, es una función, en donde, la cámara, prácticamente, graba, con todos los, digamos que, las camas altas, para que, cuando te vayas, al proceso de postproducción, entonces, hagas tu color, tu gradación de color, tu color grading, obteniendo, un resultado, de mucho más calidad, si se van en este momento, o bueno, cuando termine la presentación, recomendable, a YouTube, perfectamente bien, podrán ver, una cantidad de videos, producidos en V-Lock, inclusive, hay una demostración, de lo que es V-Lock, directamente, de Panasonic, y de muchos productores, creo que, los productores, hablan más, de nuestros productos, que nosotros mismos, y eso nos alegra muchísimo, ya que ellos, son los que prueban, todas estas funcionalidades, y dan sus comentarios, al final del video, ustedes se van a dar cuenta, lo que es V-Lock, el V-Lock, en la cámara, de V-Lock, está incluido, en el caso, de las H4, tendrías que comprarlo, con una licencia, así que, eso es importante mencionar, ya en nuestra, de V-Lock, el V-Lock, viene incluido, y ese V-Lock, en las cámaras, VariCam, pues te lo estamos incluyendo, en la, de V-Lock, la VariCam, tiene, como hablamos antes, un rango dinámico, de, 14.5, en el caso, de la VariCam, perdón, de la, de V-X200, es de dos stops, por consiguiente, puedes utilizar, puedes hacer una mezcla, entre una VariCam LT, por ejemplo, y una de V-X200, y tengo mi, de V-X200, por ejemplo, para hacer tomas de movimiento, tomas muy rápidas, donde requiere una cámara pequeña, y, ya lo que es propiamente, la producción y fotografía, la puedo tener, mi VariCam LT, y tener, como que dice, un mixing de cámaras, para diferentes aplicaciones, y ambas, podrían marchar, en calidad. El lente, que le incluimos a la cámara, es un Leica Dicomar, como les había comentado, de 13X, tiene un gran angular, de 28 milímetros, apertura de 2.8, una apertura, muy buena, muy, muy buena, 2.8, excelente apertura, y cuando está en, perdón, en modo tele, está en 4.5. seguimos, seguimos, la cámara, soporta, memorias, algo bien importante, que les quiero mencionar, las memorias, que utiliza nuestra cámara, deben ser memorias, de muy alta velocidad, recomendable, clase 10U3, de hasta 128 GB, como les dije, pueden hacer grabación, simultánea, pueden utilizar, el modo, de grabación, de fondo, pueden hacer, red relay, o sea, pasarse una cámara a otra, o puedo grabar, dos codecs distintos, en una memoria, puedo grabar, un tipo de resolución, y en la otra, puedo grabar, otra resolución, llámese 4K, y en la otra 1080, para el caso, de los que nos gusta, grabar mucho, el tema del proxy, donde puedo aplicar, mi cámara, quizás, nosotros aquí, estamos colocando, que eventos, producción, gobierno, conferencias, educación, y corporativo, pero si eres una persona, que te gusta hacer, también, digamos que, algunos videitos musicales, algunos cortometrajes, pues, te puedo comentar, que es perfectamente bien, la puedes utilizar para esto, la puedes utilizar para publicidad, para producir tus comerciales, es una excelente herramienta, le puedo colocar accesorios, le puedo colocar shoulder mounts, ya prácticamente hay una buena cantidad, de shoulder mounts, en el mercado, para nuestra cámara, compatible, con los codecs, de átomos, con odesí, o sea, las posibilidades son, digamos que, perdón, las opciones son muy amplias, y bueno, y terminando, de hablar con 4K, vamos a hablar de nuestros nuevos productos, 4K, la serie UX, que son cámaras ultra HD, bien, ¿qué estamos buscando nosotros, con la línea de línea UX? Simplemente mirar nuestras cámaras, que teníamos en el mercado, que son la AC 160, y la AG AC 130, además de nuestra cámara, muy, muy reconocida en el mercado, que es la AC 90, que era una cámara de 3 sensores, lo que estamos haciendo, es simplemente, tener dos productos nuevos, que cumplan, con este requerimiento, tanto de precio, como de resolución, en dado caso, incluyendo 4K, la primera de ellas, definitivamente, la cámara AG UX 180, que es el reemplazo directo, de la cámara AG AC 160, pero para 4K, en dado caso, estamos esperando, que el precio de la lista, esté por debajo, de los 4 mil dólares, al igual que nuestras cámaras de estudio, va a tener un sensor, de una pulgada MOS, lo cual te va a permitir, mejor profundidad de campo, que el sensor, que teníamos anteriormente, que era 3 sensores, de un tercio, en la 160, adicionalmente, un zoom óptico, de 20X, no le colocamos, zoom tan amplio, de 30X, o algo así por el estilo, porque, como les comenté, en postproducción, podría jugar muchísimo, con el cropping de la imagen, la cámara puede grabar, ultra HD, 4K, hasta 24 cuadros, por segundo, en este modelo, y grabar full HD, hasta 60 cuadros, adicional a eso, tiene el modo super lento, o sea, o de cámara lenta, que comúnmente conocemos, a 120 FPS, en full HD, y podemos hacer, utilizar la opción, de variable frame rate, para lo que nos gusta, grabar las famosas cámaras rápidas, hasta 2 cuadros por segundo, hasta 60, opción de IR, o infrarrojos, salida 3GSDI, hago énfasis aquí, porque, este es el único modelo, de esta línea UX, que va a traer, la opción de tener salida, 3GSDI, para los que quieran hacer, estudios, para los que quieran, incentivar, su flujo de trabajo, para los que quieran, trabajar, producción, producción, con switcher, pues, este es el único modelo, de esta línea UX, además de la de BX200, que va a traer, la opción de salida, SDI, en el caso, de la UX90, y por eso le hacía el énfasis, la UX90, va a tener, un poco menos de zoom, va a ser de 15X, la grabación de Ultra HD, va a ser de 30 cuadros, de 24 y 30 cuadros, pero, para el modelo de 60, en el caso, de la grabación, en Full HD, igual, 60 cuadros por segundo, 30 y 24, y, va a tener, solamente salida, HDMI, este producto, está más orientado, para la gente, que le gusta, los filmmakers, la gente que produce, bodas, que prácticamente, todo lo saca, de su memoria, a través de un conector USB, que se drena el contenido, a su computador, pues, esta cámara, va a estar más orientada, para aquellos productores, y filmmakers, que le gusta, pues, producir, pero no requieren, una salida de CDI, definitivamente, el producto, va a ser menos costoso, deberíamos estar pensando, en un precio, de 3 mil dólares, o por debajo, algo bien importante, que le queremos mencionar, este producto, debe estar saliendo, entre septiembre, y noviembre, de este año, así que, pues, para aquellos, que, estén interesados, pues, agradecería muchísimo, me dejen saber, sus comentarios, y sugerencias, y sugerencias del producto, bien, ¿cuál es la aplicación, de estos dos modelos nuevos, de UX, igual, que todos los productos, son los modelos, están diseñados, para eventos de producción, para gobierno, para conferencias, para gente que le gusta cubrir, reportajes también, ¿por qué no? La 160 está diseñada, también, perdón, la UX 180, está orientada, también, para broadcasting, por las áreas, STI, por las opciones, de grabaciones, que tiene, al igual que la UX 90, pues, podríamos utilizarlo, aquellas personas, que están buscando, una cámara, en el formato, camcorder, handheld, prácticamente, podrías tener, una opción, de cámara, un poco más económica, que las P2, con una calidad, de grabación, incluye los codec intra, también, así que algunos codec intra, así que prácticamente, podrías tener, una excelente cámara, para broadcast, pero con un precio, muy muy acorde, con tu presupuesto, adicionalmente a eso, podrías incluirlo, en educación y corporativo, para aquellas universidades, que tienen una facultad, por ejemplo, de producción, de noticias, tienen facultades, de humanidades, pues, este producto, podría ser, un muy buen producto, para la parte de enseñanza, a nivel de producción, bueno, creo que eso, ha sido todo, por ahora amigos, no sé, si tienen alguna pregunta, o consulta, estaré aquí, por un rato, gracias, muchísimas gracias, por su atención, la verdad, es la primera vez, que hacemos, algo así, espero, próximamente, vernos, o, poder tener, otra conferencia similar, si tienen alguna, sugerencia, pues, excelente, podríamos profundizar, más algunos temas, pero esto fue como, un preliminar, de lo que, queremos ir haciendo, posteriormente, y, le agradezco mucho, por su atención, muchas gracias, por su presentación, Ricardo, ahora paso a leerte, algunas de las preguntas, que han puesto en la sección, que están en la pantalla, derecha, de nuestros asistentes, la primera de ellas, es, cambiarlo de montura, no afecta a capturas, del sensor, debido al tamaño, nativo del sensor, esto, porque, me lo deciden, ok, ese, ok, déjame, déjame hacer algo, déjame regresar, a esa parte, de la presentación, bien, se refieren, a la Baricam, específicamente, ok, ya, a la Baricam LT, perfecto, déjame levantar, esa presentación, rápidamente, bien, sí, la respuesta es sí, definitivamente, trabajar, con una montura EF, no es lo mismo, que trabajar, con una montura PL, lo que quisimos hacer, en nuestra Baricam, fue simplemente, aquellas personas, que quieren buscar, un nivel de producción, más alto, que el de las DCLR, o mirrorless, que ya tienen lentes, 4K, para producir video, que son de montura EF, y son para 35 milímetros, puedan reutilizar, sus lentes, en una cámara, que le va a brindar, un espectro, mucho más amplio, de códex, ya, y mucho mejor calidad, de producción, en dado caso, si la persona, desea invertir, porque, hablemos de, no sé, de precios de mercado de lentes, un lente EF, para producción 4K, te puede costar, 5 mil dólares, 7 mil dólares, aproximadamente, en EF, pero, un lente, de producción de PL, puede superarlo, 10 mil, 35, inclusive, cuestan, 5 o 6 veces más, de lo que cuesta, la propia cámara, algo bien importante, que les quiero decir, es, ok, esto es como, como le llamamos, yo lo veo, de forma analógica, el lente, hace la cámara, o sea, por ejemplo, yo tengo un auto deportivo, y le coloco llantas, estándar, definitiva, para tener el mismo rendimiento, si le pongo, rineros, llamémosle 18, con ancho de llantas, de 3D, 225, etcétera, véanlo de esta manera, o sea, colocar un lente, en una cámara, mejora muchísimo, el desempeño, dependiendo de la aplicación, en este caso, un lente de montura PL, definitivamente, tiene un resultado, excepcional, en comparación, con un lente de montura F, ahora bien, muchas personas, yo les puedo decir, yo por ejemplo, para mi Maricam LT, estoy trabajando, con un lente de montura, EF, porque sé que es lo que, está en el mercado ahora mismo, y si bien desean hacer, la adquisición de PL, pues perfectamente, lo bien lo pueden hacer, y van a tener de seguro, un mejor resultado, en la óptica de la cámara, eso es, muy seguro, eso es claro, en nuestra cámara, lo único, que nativamente, la cámara, cuando tú la compras, incluye la montura EF, y opcional, entonces, podrías comprar aparte, la montura PL, espero haber respondido, esa, esa interrogante. Bueno, nos preguntan también, que, que formatos graba, en la Maricam. Ah, ok, esa es una muy buena pregunta, de algún instante, bien, en el caso de Baricam, de algún instante, o sea, tenemos los formatos, intra, los formatos, por ejemplo, si ya se, ya Baricam, estamos hablando de, incluir en Baricam, el formato RAW, 444, o sea, vamos a tener, una calidad, de códex, si se está hablando, de Baricam LT, al igual que la Baricam 35, vamos a incluir, el códex RAW, que es un códex, extremadamente pesado, que te va a permitir, tener todas las componentes, en el mismo nivel, en este caso, o regularmente, se ve que se graba, o 420, o 422, nosotros vamos a incluir, un códex 444, nosotros también tenemos, ProRes, tenemos MOF, tenemos, MP4, o sea, todo depende, de tu flujo de trabajo, no necesariamente, estamos hablando, de los códex, intra de Panasonic, sino que se están incluyendo, se están incluyendo, perdón, el resto de los códex, permíteme mostrarle, exactamente, de lo que le estoy hablando, de la baricam, aquí está, en un instante, para mostrarle, los códex, lo que pasa es que, lo tengo en otra presentación, bueno, sí, definitivamente, hay que hacer una presentación, propiamente, del producto, aparte, para poder hablar, un poco más de ello, de un instante, ok, vamos a hablar, de la barica, en el ET, a mostrarle, la parte de códex, ok, aquí está la parte de códex, la salte, listo, ya la encontré, déjame hacer un, pequeño zoom, aquí a la imagen, pero se puede apreciar ahí, bien, nosotros estamos incluyendo, en nuestra cámara, los códex de ABC Ultra, ABC Ultra, es una línea de códex, nosotros utilizamos intra, a diferencia, del formato, que se utiliza, comúnmente, como está, intra frame, está el inter frame, intra, incluye la información, de cada cuadro, la información, de cada cuadro, es incluida dentro, del archivo, del cuadro, de esa imagen, por consiguiente, no hago comparaciones, con cuadros siguientes, lo que me permite, obtener mucho, mucho más calidad, de resolución, porque cada cuadro, o cada frame de imagen, contiene, su propia información, adicionalmente, también tenemos, la opción de ProRes, ya, como se muestra acá, y, al final, déjenme mostrarle, alta calidad, en el formato, 4.4 de ProRes, y los formatos, de grabación, de la cámara, ok, incluyendo, los formatos, de intra, y los proxies, de G6, nuestra cámara, está prácticamente, en el, digamos que, en el tope, de los códecs, porque se están incluyendo, todos los códecs, de la línea de intra, de Panasonic, adicionalmente, de los formatos ProRes, espero haber respondido, a esa pregunta, correcto, lo siguiente, ¿cuál es la diferencia, entre Express P2, y la antigua P2? ajá, ok, en realidad, se refiere más, al tema, de la velocidad, de transferencia, de datos, ok, para aquellos usuarios, de cámaras, DSLR, y cámaras, o camcordes, de cualquier otro fabricante, dependiendo, del tamaño, o el peso del códec, y la resolución, voy a requerir, una velocidad, de transferencia, de datos, a la memoria, no es, que nosotros, decidimos, simplemente, cambiarnos, de memoria, porque queremos, vender memorias nuevas, no es así, sino, que cada vez, el mercador, requiere códex, mucho más pesados, mucho más grandes, con más información, la gente requiere, más resolución, la gente requiere, más calidad de imagen, por consiguiente, la velocidad de grabación, debe de incrementarse, o la velocidad de transferencia, de datos, por eso, les comenté, antes, en la presentación, que, nuestras, nuestras, nuestros sistemas, nuestros sistemas, de almacenamiento, y permítanme buscarle, el slide, aquí está, se los voy a presentar, nuestros sistemas, de almacenamiento, pueden llegar, hasta, 10 gigabit, por segundo, por qué razón, algunos de ustedes, no sé si les ha pasado, pero, a veces, cuando tú estás produciendo, se te pierde, ok, se me perdió un frame, hay un pedazo, del video que no está, o algo sucedió, porque utilicé, no sé, o puede ser, nosotros decimos, aquí en Panamá, una memoria, no quiero, de menos preciar la marca, o el país, pero, podemos usar una memoria, no buena, o, como le dicen, por ahí, memorias chinitas, o algo así, aunque la mayoría de las cosas, se fabrican ya en China, de muy buena calidad, pero, podríamos decirlo de esa manera, entonces, en este tipo de memorias, a veces, se pierde información, Panasonic, al hacer este tipo de memorias, P2 Express, prácticamente, lo que le colocamos, adentro de esta memoria, es simplemente un procesador, que se encarga, de hacer el conteo, de cada bits, que viene llegando, como es extremadamente rápida, la transferencia de datos, propiamente, le da tiempo al procesador, de hacer un tipo de buffering, verificar que toda la información, esté llegando, en su orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, y almacenarla, es por eso la diferencia, ahora bien, las P2 convencionales, también poseen, un sistema de conteo de bits, podría destacar, que es un tema, más relacionado, con la resolución, y la cantidad de frames, que queremos grabar, que, un tema, de que simplemente, decidimos, cambiarnos, de tipo de memoria, esa es la respuesta, simplemente, se requiere cada vez, más velocidad, y se requiere, lógico, mejorar, los medios de almacenamiento, si tú tienes, un codex externo, llámese, de Atomos, o de Odyssey, o de la marca, que tú quieras utilizar, puedes utilizar, tu codex externo, no necesariamente, tienes que usar, la memoria Panasonic, en el caso tal, creo que se requiere, adquirir una, para que el equipo, pueda hacer, un procesamiento interno, pero, podrías utilizar, el codex, de cualquier otro fabricante, para hacer tu almacenamiento, en el caso de la P2, simplemente, la diferencia, es por la velocidad, de transferencia de datos, la siguiente pregunta, ¿cómo se comporta, la body cam, con las luces altas? Ok, algo bien, muy buena pregunta, déjenme echar, entonces, para atrás, la respuesta, está, creo que en el slide, número 3, número 2, número 3, esto se llama, High Dynamic Range, déjenme colocárselo aquí, bien, ¿qué es el High Dynamic Range? High Dynamic Range, como ustedes pueden ver, aquí al fondo, déjenme ver, ok, ven esta área de aquí, que está, digamos así, sobreexpuesta, bien, regularmente, en una cámara, la cámara convencional, la llamamos, SDR, o sea, digamos que, lo que se usa convencionalmente, llega solamente, hasta 100 nits, 100 nits, es una unidad, de medida, llamémoslo así, de brillantez, que te puede mostrar, un monitor, o una pantalla, en el caso de cine, los nits, son mucho más altos, en dado caso, todo lo que es, la producción actual, se encuentra prácticamente, en 100 nits, con HDR, estamos llevando, esta producción, a 1000 nits, ok, así que, estamos hablando, de 10 veces más, la capacidad de reproducción, de tonos brillantes, o altos, o de sobreexposición, prácticamente, una toma, no deberían, de poner su cámara, a exponerla, a la luz del sol, eso no es recomendable, pero si es el caso, requieren hacer, una toma del sol, por ejemplo, te va a poder expresar, ese brillo, que regularmente, tiene el sol, y no se va a ver opaco, entonces, por lo consiguiente, las líneas de varicam, poseen esta funcionalidad, de HDR, en el caso de la varicam 35, y la varicam LT, en la DBX 200, creo que llega, hasta 450 nits, ok, tiene HDR, sí, pero es hasta, 400, 450 nits, no sé si eso, responde a su pregunta, correcto, la siguiente pregunta, la hicieron, cuando se estaban hablando, de las cámaras PTZ, preguntan por el audio, ok, específicamente, la pregunta es, o simplemente, quieren profundizar, un poquito más, del tema, dicen audio input, ok, vamos a, vamos a, excelente, muy buena pregunta, mira, por darte una aplicación, por ejemplo, el audio embebido, regularmente, no sé si ustedes han visto, estos shows, estos reality shows, que agarran un poco de chicos, los encierran en una casa, y, los filman durante, no sé, dos o tres meses, no sé, no sé cómo, cómo funciona la temática, propiamente, pero, yo no puedo estar colocando, eh, bueno, si lo puedo hacer, pero, tendría que colocar, cables XLR, para que el micrófono, llegue hasta allá, y todo lo demás, pues, en dado caso, con una cámara remota, yo podría colocar, eh, un micrófono local, ya, no sé, la marca que ustedes quieran utilizar, los propios de Panasonic, o los Rode, o la marca que quieran, eh, con entrada de, eh, esta entrada que está aquí, es de un octavo, si no me equivoco, tipo mini jack, coloco mi micrófono, y, cerca, eh, puedo colocar, no sé, montador en, en la pared, o algo así, puedo colocar el micrófono, este audio se va embebido, con el streaming, o con la línea SDI, posteriormente, eh, un desenbebedor, ya sea de Ajax, o de cualquiera de estos fabricantes, eh, podría sacar el audio, meterlo en una, una consola, hacer una mezcla, y utilizar mi SDI por otro lado, o bien, si tengo un mixer de video, para audiovisuales, podría traerme el audio también por ahí, o sea, esa es una de las particularidades, que se ofrece, o una funcionalidad que se ofrece en la cámara, de poder insertar un micrófono, donde está la terminal de la cámara, para evitar que tengas que hacer un cableado, hasta el, hasta el sitio, aparte para el micrófono solamente, este es una, esto es algo que estamos, eh, nosotros tratamos de promocionar, con nuestro equipo. Correcto, la siguiente, pero, la velocidad de la conexión LAN, es gigabyte. Ok, ese es, bueno, ahí sí te voy a responder, eh, digamos así, gigabit, eh, llamémosle al estilo de SCTV, Déjame echar abajo, este, esta presentación, un momentito, ok, déjame hacer el escape aquí, déjame ampliar un poquito la imagen, para que la vean mejor, y hablarles un poquito más profundo, del tema de la conectividad. Bien, una imagen, llamémosla así, eh, eh, F5, aquí, déjame un instante, bien, eso amplía un poco la imagen, nada más para, para efectos de demostración, ya. Nuestras cámaras, traen, eh, base 100, ok, ¿por qué razón? Sencillo, si yo tengo un sistema, y pasa también con los sistemas de seguridad, la transmisión de una cámara, CCTV, puede llegar a, por ejemplo, para la LSTB, estamos hablando de 24 megabits por segundo, 32, en el caso de cámaras de, eh, de, de 4K, de Panasonic, para la parte de broadcast, estamos hablando de, de 34 megabits por segundo, hacia arriba, para, para trabajar en resoluciones mucho más altas, no vamos a llegar a 100 megabits, lo que sí debe ser gigabit, es tu switcher, eso sí es importante, que sea gigabit, Ethernet, ¿ya? Porque la cámara propiamente no requiere tal velocidad, la verdad no, entonces por esa razón no se está incluyendo que la cámara sea, Ethernet gigabit, porque prácticamente en los, en el base 100, podríamos perfectamente transmitir, un streaming, y entonces en tu sistema de, de red, si tu switcher, debe ser gigabit, preferiblemente, esa sería la respuesta. Correcto, la siguiente pregunta es, la DVX200, ¿puede funcionar con una tarjeta de 128, 128, y una de 256 gigabit, o tiene que ser necesariamente dos de 128? No, no es necesario, ya, ya entiendo por qué la pregunta, vamos a mejorar un poquito, entonces ese slide para la próxima, definitivamente puedes utilizar, yo por ejemplo, te voy a hablar, yo he colocado, en una ranura, una memoria, P2 de 64, por dato un ejemplo, en la memoria 1, a veces coloco una memoria, P2 de 64, porque a veces los clientes, ya tienen P2, y quieren, y me preguntan, ¿puedo utilizar mi memoria, P2 de 64? si, una micro P2 de 64, la puedes usar, y en el otro lado, he colocado memorias, de 16 gigabit, HC, clase 10, y trabaja perfectamente bien, o sea, no hay ningún problema, lo que si te va a mandar, un mensaje, la cámara, es cuando la memoria, no es apropiada, para el tipo de codec, que estás utilizando, pero que puedes hacer, mixing de memoria, 16, una de 32, una de 128, una de 256, perdón, de 128, no puedes trabajar en 256, o sea, ¿puedo usar 128, 32, 64? claro que sí, 16 gigas, también puedo utilizar, pero siempre la recomendación, es el, lo único problema, que no es problema, lo único que se recomienda, es que sea clase 10, y preferiblemente U3, esa es la salvedad, que se hace de nuestro lado, y si puedo usar, memoria micro P2, y ya tengo cámaras P2, y tengo mis memorias micro P2, que también las quiero usar, así, aquí, pues perfectamente bien, pero, única diferencia, que una memoria micro P2, cuesta el doble, lo que cuesta una memoria SD convencional, tipo HC o SD, XC, perdón, esa sería la respuesta, estimada Faber, correcto, bueno, la siguiente pregunta es, la entrada del mic, es XLR, de la cámara de BX200, no especifican, de cuál cámara, bien, les explico, de las cámaras, TVX200, y de nuestras cámaras UX, las entradas de micrófono son XLR, ya, de la cámara PTZ 4K, las entradas de micrófono, tanto la 4K, que es la V70, como la cámara HE40, que es nuestra versión, en 1080p, son entradas de mini jack, para el audio, ya, no tenemos la opción, lo que pasa es que, como la cámara es extremadamente compacta, no se puede colocar un conector XLR, ya que prácticamente, no habría espacio para colocar el resto de los conectores, por eso se colocó en mini jack, sí, entonces, como va a ser un micrófono muy local, prácticamente, hay varias opciones por ahí del mercado, que te ofrecen la opción de mini jack, con un micrófono de excelente calidad, o digamos que profesional, definitivamente, XLR tiene sus ventajas, pero no pudimos agregarle eso ahí, por el propio espacio reducido, de las terminales de conexión, de nuestras cámaras remotas, ese es el simple hecho, de que no se colocó XLR. La siguiente pregunta es, actualmente estoy usando una Panasonic AG160, la visualización en el display exterior, es muy pobre, ¿cómo funciona en estas nuevas cámaras? La visualización en el display exterior, o sea, cuando se refiere al display exterior, espero estén hablando del viewfinder que viene, o el LCD que viene en la misma cámara, bien, en nuestra cámara DBX200, tanto en la UX, los displays han mejorado considerablemente, el brillo de la imagen, ahora bien, los displays de las cámaras que vienen instalados, son simplemente monitores de referencia, para menús, para ver de repente el video, cuando estoy en un lugar un poco opaco, o la recomendación es colocarle un cover, al mismo LCD, hay diferentes opciones en el mercado, no te puedo decir o precisar, si es un tema de que la nueva cámara de DBX200 se ve mejor, a mi juicio, si me preguntas, mi percepción, sí, se ve mucho más brillante, en algunas condiciones de iluminación media, el LCD te da muy buen brillo, pero definitivamente, nunca es recomendable utilizar un LCD, en condiciones donde hay mucha iluminación, siempre se le solicita al usuario, que utilice el viewfinder, dado caso, por eso es que se incluye un viewfinder, en estas cámaras de tipo óptico, o de, que va en la parte posterior de la cámara, porque, le va a permitir tener una mejor referencia, con un brillo, controlado, ya que es lógico, al colocar la vista, sobre este viewfinder, definitivamente, voy a tener mejor referencia, que utilizando el propio LCD de la cámara, como les dije, el LCD de la cámara, tiene una excelente resolución, en ambas cámaras son muy buenos, pero, no es la recomendación utilizar este, en condiciones de iluminación, donde el ambiente tiene mucho brillo, es muy brillante, estoy en una iluminación de luz de día, definitivamente, siempre los paneles LCD, se van a ver opacos, si esa es la pregunta, o se refiere prácticamente al panel LCD, que viene incorporado como monitor en la cámara. Correcto, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el costo promedio de la DVX200? Buena pregunta, eso va a depender mucho del país, que la esté requiriendo, porque cada país, y le puedo comentar muchísimo, sobre el tema de ventas, tengo casi 10 años, de estar vendiendo en diferentes países, trabajaba por otra empresa, ahora estoy acá en Panasonic, pero le puedo comentar, que eso va a depender mucho, de los aranceles de introducción del país, le puedo decir, el precio de venta en Estados Unidos, que está oscilando entre los, 4.800 y 5.000 dólares, más o menos, por ejemplo, el precio de venta en Panamá, por decirte algo, un distribuidor que hay acá, ha estado vendiendo, creo que en 5.100 dólares, entre los 5.000 y 5.100 dólares, depende mucho del país, donde se haga la introducción del equipo, no puedo decirte un precio propiamente del producto, es muy difícil esa pregunta. Correcto, la siguiente pregunta, ¿en la serie UX, AGE, UX90, 50, 60 Hz, switchable, o cuál es el modelo, para 50 Hz? Buena pregunta, bien, hay algo, interesante, pero si no me equivoco, ambos productos, por ejemplo, creo que sería la 180, si no me equivoco, que es la más completa, lo que pasa es que, en el caso de la UX180, cabe señalar, que la 180 puede trabajar en ambos mundos, tanto el de 60 como el de 50, en el caso de la UX90, va a depender, si la vas a comprar en un país, por ejemplo, la vas a comprar en Uruguay, o la vas a comprar en Paraguay, no sé, o para algún otro país, que utilicen 50 Hz, entonces, el modelo cambia al final, es una letra la que cambia, en el caso de la, nosotros trabajamos con ambas, por ejemplo, no sé cómo va a ser la nomenclatura final, pero entiendo bien, que por ejemplo, podría ser un AGUX90E, es la versión que viene de 50 Hz, y AGUX90P, o 90N, son las versiones para 60 Hz, o sea, va a haber un modelo para cada aplicación, entiendo bien, eso se lo puedo mejor aclarar, ya prácticamente, entrado septiembre, si se va a decidir al final, porque ya prácticamente, el producto está listo, si se va a decidir, lo que pasa es que, si se incorpora, si se incorpora el multisistema, en esta cámara, UX90, podría, encarecer un poco el costo de producto, y él no es lo que se busca, ahora bien, cuando ustedes hacen producción, de grabación, en sus códec locales, y ustedes se van a postproducción, y ustedes cambian el formato, de cuadro por segundo, pero, prácticamente, esa sería la respuesta, o sea, cada país va a tener, o cada tipo de sistema, va a tener un modelo de cámara específico, para ese país, en el caso de la 180, si se va a manejar ambos, sería el de 60, como ven aquí, y el de 50. ¿Se puede conseguir la cámara, con algún proveedor en Colombia? No especifican que cámara, pero la pregunta se hizo, cuando se estaba hablando, la serie UX. Ok, si, tenemos, en Colombia, tenemos dos distribuidores, uno de ellos, se llama BCR, está en Bogotá, y creo que, el que está, en Medellín, se me fue el nombre, sí, pero sí, en Colombia, se puede comprar perfectamente bien, simplemente, pueden comunicarse, con alguien en Colombia, pueden enviarme un correo a mí, o no sé, de alguna manera, en el sitio de Panasonic, América, hay un área también, de consultas, donde pueden, uno, ubicar al dealer, que está cerca, de su residencia, o bien, pueden escribir, al centro de atención, al cliente, y esas consultas, me las hacen a mí, yo con gusto, les dirijo al distribuidor, ERA, se llama el otro distribuidor, uno es BCR, en Bogotá, y el otro es ERA, creo que está en Medellín, correcto, sí, el distribuidor en Medellín, se llama ERA Electrónica, ajá, y creo que hay un tercero, pero creo que se llama EJM, si no me equivoco, no me acuerdo, si es donde está, pero sí tenemos, creo que tres distribuidores, en Colombia, así que no debe haber problema, para localizar, el que esté más cercano, la siguiente pregunta, ¿cuáles son las garantías, de mantenimiento, de las cámaras, de la serie UX, o son desechables? Ah, ok, no, las cámaras, mira, yo vengo de trabajar, de otra compañía, a nivel profesional, a nivel profesional, cuando hablamos de productos, no hablamos de productos desechables, un cambio tecnológico, de una cámara, puede demorar, aproximadamente, de 5 a 8 años, o sea, no te voy a decir, que son 5 años de garantía, nuestras cámaras UX, por ejemplo, siguen teniendo su garantía, de un año, en partes, y mano de obra, en el caso tal, por defectos de fábrica, así que no son productos desechables, en absoluto, Panasonic, sigue teniendo partes, de productos, creo que por más de 5 años, no estoy seguro, pero a nivel profesional, se trabaja de una manera muy distinta, el producto profesional, si hablamos de una cámara, es un equipo completo, no es un accesorio, no llamemos que es una memoria, una P2, que me la eché al bolsillo, y la torcí, la rompí, o simplemente hice mal uso de la memoria, o es un pedazito de cable, no, estamos hablando de un producto terminado, completo, en este caso, una camcorder, tiene diferentes tipos de garantía, en el caso de las series, de BX200, o sea, a la NIA, le llamamos a BXCAM, y la nueva serie, UX, la garantía es por un año, en el caso de las cámaras P2, tienen garantía, de dos años, y si, perdón, de un año, y si te inscribes en un sitio web, puedes llegar a tener 5 años, siempre y cuando la quieras, con un distribuidor autorizado, de Panasonic, Latinoamérica, ese es para el caso, de las cámaras P2, y en el caso, de las cámaras de estudio, se está hablando, de uno a dos años también, dependiendo del, del tipo de proyecto, que eso ayuda a ser otro tipo de, de línea de producto, pero para la serie UX, es un año de garantía, no es un producto desechable, es un producto que puede ser reparado, y dándole soporte, tanto en Colombia, por ejemplo, hay un Panasonic Colombia, como aquí en Panamá, tenemos un centro, llamémoslo, un centro de servicio autorizado, donde hay ingenieros, que le dan soporte a tu producto, se le da seguimiento, inclusive me siento, prácticamente, yo me siento, apenas a, 10 metros de, de la vida de servicio, prácticamente, si hay un inconveniente, con productos, o algo así, que muy rara vez lo va a ver, nosotros somos los que menos defectos, tenemos de producto, prácticamente no, no vienen equipos a reparación, o no hay muchas consultas al respecto, pero si es así, como no, perfectamente te cubrimos con tu garantía, y si estás fuera de garantía, perfectamente bien, le podemos dar servicio, siempre y cuando, las fallas del producto, no sean fallas, por ejemplo, no vaya a ser que la hayas sumergido en un río, o la hayas dejado caer de un auto, o no sé, cualquiera cosa, que haya un accidente, o la llevaste a la playa, y no la cubriste, por la arena, que le cayó a la cámara, etcétera, son productos cubiertos, por su garantía, eso ténganlo por seguro, Panasonic se esfuerza muchísimo, por tener un departamento de ingeniería, para responder sus consultas, para responder a sus reparaciones. Tenemos dos preguntas, sobre la BVX200, una es cuánto cuesta, la otra es, el audio, cómo funciona. Ah, ok, bueno, lo de BVX200, estábamos hablando, solamente antes del tema del precio, como les dije, en Estados Unidos, por darle un precio regular, o un precio de venta, aquí en Panamá, mi dealer local, la está vendiendo aproximadamente, en 5 mil dólares, en cuanto al audio, le podría decir, cómo funciona el audio, en mi cámara, ok, déjeme ver si tengo, una imagen, de la toma lateral, de la cámara, por algún lado, aquí está, perfecto, déjeme, ver si hago, una ampliación rápida aquí, si nos da tiempo, vamos a ampliar, un poco más, la imagen, para mostrársela mejor, bien, se los digo, porque las he probado ya, me encanta esta cámara, para poder tener una, para filmar a mi hijo, en su crecimiento, bien, como pueden ver, tenemos, diferentes opciones, de conectividad, o sea, la cámara, de por sí, tiene dos entradas, XLR, ojo, tiene su micrófono, embedded, que lo puedes utilizar también, o puedes hacer un mixing, de ambos, entonces, en esta área, de la cámara, se encuentra, un mezclador de audio, como toda cámara P2, como cada cámara, de broadcast, vas a tener, opción de trabajo, en 48 voltios, o sea, Phantom Power, vas a tener opción, de utilización del micrófono, vas a tener opción, de utilización, como línea, y, puedo, opcionalmente, cambiarme, del tipo de entrada, input, uno, o sea, el micrófono, input uno, input dos, puedo cambiar ambas, o sea, puedo dejar el micrófono, en modo automático, puedo dejarlo en manual, puedo usar Phantom Power, puedo usar los micrófonos internos, puedo hacer una mezcla, entre un micrófono boom, y un micrófono interno, o sea, tengo control de audio, por separado, nivel de audio, para ambos micrófonos, o sea, la micrófonía, se maneja idéntico, que cualquier camcorder, o P2, que es lo que nos hace, diferentes, a cualquier DSLR, del mercado, o mirrorless, que estén utilizando, en este momento, para hacer grabaciones, de su video, y lo otro, es que incorporamos, a la cámara, los conectores XLR, que es una gran ventaja, sobre los otros fabricantes, nuestra GH4, la cámara, AG GH4, que incluye, un adaptador de XLR, venía en este mismo formato, tiene esas opciones, tiene esas opciones, pero tendrías que comprar, una adaptadora aparte, o bien comprar la cámara completa, en el caso de la DVX200, ya te incorporan, toda la conectividad, el phantom power, todo, absolutamente todo, como si fuera, un camcorder, de P2, convencional, que conoces, o lo que ya ha usado, la A660, y que les encanta la cámara, pues, prácticamente, esto es una, esto es una cámara, handheld, camcorder, pero con funcionalidades, pero con calidad de imagen, DSLR, inclusive, si les puedo hablar, un poquito más, la cámara, viene en ISO, o sea, para los que ya tienen DSLR, pues, pueden fácilmente, moverse de un lado al otro, y los menús de ajustes de cámara, tanto para la parte de audio, como para la parte de video, son muy parecidos, al de una mirrorless, y también tiene una mezcla, con ajustes de video, de una cámara profesional, para broadcast. Bueno, tenemos la última pregunta, ¿algún distribuidor en Bolivia, o alguna página, para adquirir manuales operativos, ya que compramos equipos Panasonic, y solo nos llegó, el manual de instalación básicos? Ah, ok, claro que sí, déjenme, eh, mostrarles el sitio, a mí me encanta este sitio, se los voy a mostrar, eh, ¿dónde está mi sida? Aquí está, siempre trato, eh, ahí sería Autorred, el distribuidor en Bolivia, actualmente es Autorred, eh, eh, podrían fácilmente llamarlo, o bien, eh, escribirnos a nosotros, al sitio de, de consultas de Panasonic, déjenme mostrarles el sitio web, que, como les dije, me encanta estar emitido, eh, definitivamente yo tengo otro tipo de ventana, cuando lo abro, pero le voy a mostrar el que está disponible, para todos ustedes, y le voy a enseñar fácilmente, a navegar ahí, una recomendación, importantísima, para todos aquellos, que les encanta, da, estar actualizando sus cámaras, porque mejora muchas cosas, ya no tengo que llevar la servicio, porque resulta que, cuando trabajaba con tal códec, me pasaba esto, o, vamos a llamarlo así, como, pequeñas cositas, ¿no? que, que normalmente no sucedían, en el proceso, en el flujo de trabajo, pero no requieren propiamente una reparación, en el sitio de Panasonic, eh, proiby.panasonic.net, es bien sencillo de encontrar, inclusive, tú pones en Google, proiby Panasonic, sin colocar de guión, ni punto, ni nada, y automáticamente, el primer sitio que te va a salir es este, te vas acá, si te fijas en la parte inferior, vas a tener todas las opciones, de actualizaciones, te puedes inscribir en los RSS de información, a la derecha puedes descargar, inclusive, por lo menos, en el caso de la DBX200, y otros modelos como la, perdón, de ABCCAM, disculpen, en otros modelos de ABCCAM, hay opciones de descarga de libros, si te vas a la área de soporte, deman un instante, disculpen. Por ejemplo, te vas al área de soporte, aquí vas a tener un poco más de información, reportes de usuario, etcétera, y si te vas aquí arriba, donde está el link de, al lado de Business, donde está Support, propiamente, hay una opción acá abajo al final, que se llama, Broadcast and Professional AV, dentro de este sitio, que va a ser, va a ser de gran ayuda, para todos ustedes, tanto los usuarios actuales, de Panasonic, como para aquellos que tengan un producto, y les sucedió, pues esto de que, no les llegó el manual de usuario, se va en una opción, que dice aquí, a la derecha, a la izquierda del panel, que se llama Download, y otra que se llama Documentación, en el Document, fácilmente, abres este sitio, y descargas, el manual de usuario, importantísimo, que cuando entren a Operating Instruction, o sea, donde vas a descargar, tus manuales de usuario, leas, primero que nada, si tu equipo, aplica, dentro de, una lista particular, que hay para algunos productos, pero si tu equipo, no se encuentra, en estas dos listas, entonces, te va, donde dice, for models, o sea, podrías buscar, otro tipo, de modelos, que no se encuentran ya, en las listas, que se muestran acá, no significa, que no estén allí, y simplemente, le das click, cuando le das click, te van a aparecer, todo lo que es, un, como le llaman, como un agreement, le das Download Now, y entonces, te va, automáticamente, a enviar al sitio, de Panasonic, donde vas a poder, tener acceso, a los manuales de usuario, Panasonic, en cuanto a manuales de usuario, no restringimos ningún tipo, por el contrario, ofrecemos a nuestros clientes, las facilidades de uso, de todo esto, de todo este material, si bien lo requieren, ustedes disculpen un poquito, creo que mi internet, está un poco lento hasta ahora, pero, automáticamente, debería de abrirte, entonces, en un sitio completo, por ejemplo, miren, por suerte, abrió automáticamente, en la AG760, que fue una de sus consultas, te pueden descargar, pueden buscarlos, por categoría, por ejemplo, P2, ABC Camp, que son las de BX200, por ejemplo, o las de AC60, o las de AC90, puedes buscarlo por Switcher, por Camera System, o sea, aquí están todo lo que es, cámaras remotas, y monitores de video, y otros, o bien, puedes hacer una búsqueda personalizada, cuando vayas a hacer una búsqueda, personalizada, no te recomiendo, que coloques todo el modelo de la cámara, simplemente, coloca los cuatro primeros dígitos, cuatro o cinco primeros, números o letras de la cámara, no coloques la terminación, si es N, si es P, porque, hace muy limitada la búsqueda, pero, definitivamente, hay un sitio de Panasonic, de soporte, donde adicional a eso, también, si te vas al lado de Downloads, ¿ok? en Downloads, puedes buscar actualizaciones, en tu cámara, a lo mejor en tu flujo de trabajo, tienes un pequeño inconveniente, con alguna función de la cámara, por ejemplo, pasa con la 250 y la 255, que hay un firmware, para cambiar el modo de visualización de clips, a una de las botonetas de User Button, en vez de seguir usando, el botón de Power, esto te permitirá, darle más durabilidad al botón de Power, porque normalmente, siempre le dábamos al botón de Power, para cambiar al TuneBail, entonces, ahora lo puedes asignar, entonces, a una botonera, aparte, para que puedas ver tus clips, y aquí podrías encontrar, de todas las series de cámaras Panasonic, todos los firmware, que hay actualmente, incluyendo información, sobre códex, información, sobre compatibilidad, información, sobre los CAC, por lo menos, nuestras cámaras, tienen una función, que se llama, corrección de aberración cromática, por lo menos, por el caso de las cámaras de estudio, igual con nuestro camcorder, todos poseen también, corrección de aberración cromática, la información, que Panasonic, te coloca en su sitio web, es prácticamente, toda la posible, o sea, no nos guardamos nada nosotros, y si tú quieres hacer, una instalación de un firmware, por ejemplo, de una cámara AVCHD, o una cámara AVC CAM, dentro del link, donde está ubicado, el archivo, por lo menos, como pasa con la DBX200, vas a encontrar, un manual, de instalación, de ese firmware, vas a encontrar, lo que soluciona el firmware, te van a explicar exactamente, que mejora, ya, y adicionalmente a eso, descargas entonces, el mismo firmware, en tu computador, lo incorporas en una memoria CD, y haces las actualizaciones, simplemente siguiendo las guías, que te dan aquí arriba, que es lo que es el procedimiento, de instalación, para tal caso, y le digo, porque tengo muchos clientes, que son videomakers, que no son técnicos propiamente, ellos mismos, yo les explico, cómo se hace este proceso, dentro del sitio web, para descargarlo, y ellos mismos, han hecho sus actualizaciones, de su cámara, evitando tener que ir, a un centro de servicio, para hacerlo, lo cual les quitaría tiempo, y de repente, dinero, movilidad, y todo lo demás, super, super, super friendly, el sitio de Panasonic, correcto, correcto, muchísimas gracias, por su presentación, y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias, por haber estado con nosotros, en este webinar, me parece muy bien, nada más, que una cosita, para el caso, de la gente, que me preguntó, por el tema, de nuestro distribuidor, en Bolivia, es, la empresa, se llama, red, autorred, y, el teléfono, de ellos es, 591-2279-7251, se lo repito, 591-2279-7251, se llama, el señor Alejandro, el nombre, pero igualmente, nos escriben, al sitio de Panasonic, Latinoamérica, ahí hay un área, de referencia, donde puedes hacer contacto, con nosotros, y yo me encargaría, entonces, de guiarlo, donde comprar, o adquirir sus productos, o bien, simplemente, de indicarle, donde pueden llevar, su producto a servicio, o dar algunas recomendaciones, para mí, es un total placer, atenderlos, y estoy a la orden. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos, que nos acompañaron, que estén pendientes, del nuevo webinar, que realizaré, la revista TV video. A la orden, gracias a ustedes.